Bienvenidos a este espacio informativo, a continuación las noticias más importantes de este miércoles. El cadáver de la futbolista Jimena Ramírez fue recuperado de una fosa clandestina que fue localizada en Nuevo Cuscatlán y de la que se han extraído al menos tres cuerpos de acuerdo al reporte de las autoridades. Familiares de la víctima, desaparecida desde el pasado 24 de octubre, llegaron al Instituto de Medicina Legal para reconocer el cuerpo y confirmaron que se trataba de la joven. Las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda debido a que podría haber más cadáveres de personas desaparecidas. Luego de que ninguno de los diputados del Partido Arena aceptara defender al diputado del Parlamento centroamericano Norman Quijano, los diputados oficialistas aprobaron enviar a la Procuraduría General de la República un oficio para que sean ellos quienes elijan al defensor en la Comisión Especial de Antejuicio con la que se pretende desaforarlo. El diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, propuso al diputado de Arena Portillo Cuadra para la defensa de su excompañero de fórmula, sin embargo, este no aceptó, por razones de ética partidaria y porque el ente encargado de desaforar a Quijano es el Parlacen y no la Asamblea, según dijo. El excandidato presidencial en el año 2014 es acusado de negociar beneficios electorales con supuestos líderes de pandillas. La ley de agentes extranjeros genera una seria preocupación en el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad sindical y de reunión pacífica Clement Boble, esto debido a las severas restricciones a las organizaciones impuestas por el gobierno de Bukele. Ante esto, el oficial dijo que se pondrá en contacto con el gobierno salvadoreño para dar a conocer su postura y ofrecer asistencia técnica. Esta ley establece un impuesto del 40% de los ingresos recibidos para todas aquellas organizaciones sin fines de lucro que reciben donaciones desde el extranjero. Según especialistas y sectores afectados, con esto lo que se busca es callar la crítica y limitar la contraloría hacia el gobierno de Nayib Bukele. La iniciativa de ley fue presentada después de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID informara sobre el donativo de 300 millones de dólares a organizaciones del Triángulo Norte para que trabajen por la migración. Pese al alza de contagios que ha registrado El Salvador en los últimos meses, las autoridades de migración anunciaron la flexibilidad de las restricciones para ingresar al territorio nacional. A partir de este 17 de noviembre, cualquier persona de cualquier nacionalidad podrá ingresar a El Salvador sin cumplir ningún requisito de bioseguridad. El país deja de solicitar la cartilla de vacunación y pruebas PCR negativas de coronavirus a las personas que deseen ingresar por fronteras aéreas y terrestres, informó la Dirección General de Migración y Extranjería. Las cifras de contagios de COVID-19 muestran una reducción en los últimos días, sin embargo, entidades como The Economist y la Universidad de Washington indican que la cifra real de muertes es superior a la que reporta el gobierno, hasta cinco veces mayor. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información.